Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos aquí a mi canal. Si tú no me conoces y eres nuevo por acá, mucho gusto, mi nombre es Dani Correa y estoy muy feliz que estés viendo este video. Y como lo pudiste ver en el título, hoy te voy a estar contando unos tips súper útiles que tú puedes emplear cuando hagas la entrevista para la universidad. Estos tips aplican para entrevista presencial o entrevista virtual. Y yo sé que van a ser muy buenos para que puedas comenzar con la carrera de tus sueños. Bueno, muchos de ustedes saben que yo soy comunicadora social de profesión y ya pasé por ese proceso. De hecho, muchos de ustedes me han estado preguntando por mis otras redes sociales cómo funciona, cómo es todo este tema de la entrevista, qué tips les puedo dar. Así que, sin más preámbulo, empezamos con este video. Comienzo diciéndoles que este video va a quedar guardado en una lista de reproducción que se llama Te presento mi profesión, comunicación social y periodismo. Como va a quedar guardado ahí, pero estos tips aplican para casi todas las carreras y yo estoy segura que les va a servir un montón. Adicional a eso, no olvides que yo siempre te espero por mi red social Instagram. Me encuentras como danicorreah. Allí nos podemos conocer un poco más. Y también estoy en TikTok como danicorreah1. Aquí en la ciudad donde yo vivo, que es Medellín, hay universidades tanto públicas como privadas. Para uno ingresar a una universidad pública, debe presentar un examen de admisión. Es un examen de razonamiento lógico y comprensión lectora. Y cuando realizas ese examen, sacas un puntaje. Dependiendo de ese puntaje, pues la universidad te dice si eres admitido o no a esa carrera que escogiste. Para ingresar a una universidad privada, el asunto es diferente. Debes presentar una entrevista como con mi caso. Y mi primer tip para presentar esa entrevista para la universidad es la puntualidad. Ustedes no saben lo importante que es ser puntuales en todos los ámbitos de la vida. Voy a estar mirando por acá porque por acá tengo mi computador y voy a estar leyendo los tips que anoté. La puntualidad es esencial siempre. Aplica para todo, para nuestra entrevista, para cuando lleguemos a las clases. Incluso mucho después para presentar una entrevista de trabajo o tal vez en un ámbito laboral. La puntualidad siempre va a ser súper importante. Así que ese es mi primer tip. Para una entrevista virtual, también lo mismo. Conectarse con tiempo de anticipación para estar un poco más tranquilos porque yo sé que este tipo de procesos también generan un poco de nervios. Yo en mi caso siempre he sido muy, muy puntual y me gusta llegar con tiempo de anticipación porque pasa mucho que cuando uno no conoce un lugar o cuando se dirige a la universidad y es un espacio completamente nuevo para uno, pues la idea es llegar con tiempo de anticipación para poder buscar dónde es, llegar tranquilos, llegar calmados y llegar a tiempo a ese compromiso. Mi segundo tip está relacionado con la presentación personal y con ir muy organizados a nuestra entrevista, pero lo más importante siempre siendo nosotros mismos y muy honestos, siempre va a ser muy importante ir organizados, ir limpios con nuestros zapatos limpios, con nuestro cabello limpio, pantalón, camisa, todo limpio. Como les digo, sé que el tema de vestir es algo súper personal, la idea es siempre ser muy auténticos y muy honestos con nosotros mismos. Yo recuerdo que ese día es que fue hace muchos años, pero recuerdo que no me fui en tacón nada ni nada por el estilo, sino que me puse unos botines, un jean y una blusa y súper bien, me fue súper bien así. Mi tercer tip es la cordialidad. Yo creo que el tema de la cordialidad no solamente aplica cuando uno va a una entrevista, sino que debe ser una ley de vida, ser cordiales en todo momento, saber decir gracias, buenos días, cómo están, buenas tardes. Yo creo que eso es un tema muy importante y sobre todo que aplica para cualquier ámbito y para cualquier persona sin importar quién sea. Es muy importante saber decir gracias, saber decir por favor, saber decir buenos días, buenas tardes y por supuesto despedirse. Bueno, ahora sí, el cuarto tip, las preguntas claves de mi entrevista. Aquí es muy importante preparar las posibles preguntas que me pueden hacer en mi entrevista dependiendo de la carrera a la que yo me inscribí. Yo recuerdo que algunas personas en Instagram me decían cuáles son esas preguntas específicas, qué es lo que preguntan, ya les voy a contar. Bueno, yo creo que una de las preguntas que más hacen o la que siempre hacen en todas las entrevistas es ¿por qué esta carrera? ¿Qué me motiva a mí a elegir la carrera a la que me inscribí? Yo creo que hay que ir muy seguros y muy preparados para esa respuesta porque la mayoría de veces la hacen. Es muy importante estar seguro de por qué fue que escogimos esa carrera. De hecho, sería muy bueno que ustedes se visualizaran como profesionales y se vieran dentro de cinco años en esa profesión para poder responder de manera adecuada esa pregunta. Yo recuerdo que mientras estuve en mi proceso universitario hubo mucha deserción de mis compañeros por diferentes motivos pero uno de esos motivos es porque no se sentían motivados y me pasó en todos los semestres, en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto y hasta en sexto semestre se salían personas porque definitivamente descubrían que la comunicación que fue mi caso no era la carrera que querían o no era lo que se querían dedicar a un futuro. Entonces yo creo que es súper importante visualizarse e ir con una respuesta segura. Bueno, otra pregunta clave que posiblemente puedan hacer es ¿por qué escogiste esta universidad? Entonces aquí sería muy importante que buscaras un poco de la historia de la universidad cómo surgió, en qué año se fundó, cuáles son como sus valores o sus pilares principales para que estés un poco más contextualizado acerca de la universidad que elegiste y puedas responder también esta pregunta de manera muy acertada. Bueno, otra cosa que me parece a mí súper importante es estar actualizado acerca de la profesión que nosotros elegimos. Yo estoy segura que si uno ingresa a un medio de comunicación y busca noticias relacionadas con esa profesión va a encontrar bastantes y la idea es estar actualizado porque puede que te preguntan acerca de la carrera de lo que se está viviendo actualmente o lo que gira en torno a esa profesión. Yo recuerdo que cuando hice mi entrevista una de las preguntas era que le dijera a la persona que estaba entrevistando que mucho tiempo después me enteré que era una profesora que le dijera una noticia actual. Yo me presenté a Comunicación Social y Periodismo y ella me dijo dime una noticia actual del día de hoy. Afortunadamente yo sabía la respuesta porque yo veía noticias pero muchas de las personas que estaban conmigo en esa entrevista se sintieron, como decimos acá en Antioquia, corchados, o sea, no sabían la respuesta. Así que es súper importante que vayas un poquito más contextualizado acerca de esa profesión por si surge alguna pregunta relacionada con eso. Recuerden que estos tips también aplican para la entrevista virtual. Y mi quinto tip está relacionado con las entrevistas en grupo como fue mi caso. He escuchado que algunas personas les hacen las entrevistas de manera individual pero mi caso fue que me hicieron una entrevista grupal. Éramos aproximadamente 7 personas. Yo creo que puede ser una ventaja porque sé que en ese momento se pueden generar un poco más de nervios y estando en grupo pues no era como tan complicado o iba a generar como tanto susto entonces fue una ventaja y fue una entrevista grupal. Mi tip para las entrevistas grupales es el respeto siempre. Cuando hacemos una entrevista grupal nos vamos a encontrar con personas que tienen un contexto, una vida y una forma de ver las cosas completamente diferentes y las opiniones por supuesto pueden ser súper diferentes. Yo recuerdo que cuando estuve en la universidad tenía compañeros con los que por supuesto no compartía opiniones pero yo siempre me decía a mí misma lo respeto pero no lo comparto. Lo respeto pero no lo comparto. Y yo creo que eso debe ser súper importante no está mal refutar una respuesta no está mal debatir porque el debate también es interesante pero siempre desde el respeto. Y bueno yo creo que esto ha sido todo por el video de hoy yo espero que te haya gustado un montón y sobre todo que te haya servido. Me habían estado haciendo esta pregunta muchas veces así que tenía pendiente este video espero que les sirva muchísimo y que por supuesto les ayude para que ustedes puedan ingresar a la carrera de sus sueños y a la universidad que a ustedes les gusta. No olvides que yo siempre te espero por mi red social Instagram y también por TikTok. Por Instagram me puedes hacer todas las preguntas que tú quieras tal vez me demore un poquitín pero siempre a todos les respondo. Así que yo te mando un beso gigante y no olvides que tú y yo tenemos una cita en un próximo video. ¡Chau!